... Entendíamos que era necesario, como hemos hecho hoy, convocar a la Comisión Ejecutiva y al Comité Federal de la Federación de Andalucía, a la que nos acompaña, a la compañera secretaria general de la Federación Estatal. Y no es casualidad que la hayamos elegido, la ciudad de Linares, porque venimos a hablar de industria, de la industria que tenemos y de la que queremos, que tiene mucho que variar de la que queremos y de la que tenemos. Linares se encuentra en una situación de desempleo y siendo la ciudad con mayor desempleo de todo el Estado, que está sufriendo, igual que el resto de Andalucía, una desindustrialización importante. Cada vez el peso de la industria en referencia al PIB cada vez es menor. Esto ocurre en toda Andalucía, somos la quinta comunidad de las 17 que está a la cola de la aportación a los PIB en la economía y tenemos los cuartos salarios más bajos de todo el país. Si somos los quintos por la cola en aportación al PIB, los cuartos en salarios y es porque cada vez Andalucía, pues el trabajo al que desarrolla es un trabajo más precario, trabajo de servicio y no es lo que queremos. Lo que queremos es que Andalucía apueste por una industria potente, que se aprovechen estos fondos que de tanto escuchamos para que se refuerce esa industria en Andalucía, es necesario que haya un ritmo mayor para poder igualarnos al menos a la aportación de la industria a nivel español, que estamos cuatro puntos por debajo en esa aportación y es necesario ese cambio de funcionamiento y de mensaje y de apuesta por la industria en Andalucía. Hoy hemos querido compartir con el ayuntamiento, en este caso con el alcalde y con las concejalas que nos han acompañado, nuestras preocupaciones, que muchas coincidimos, y cómo la industria tiene que ser una apuesta tanto de las organizaciones sindicales como de las organizaciones locales y municipales, fundamentalmente en toda Andalucía, pero especialmente en ciudades como la que estamos hoy, Linares, que queríamos poner el foco de atención y por eso estamos convocando nuestro comité federal aquí en Linares. Lo comentaba, no es casualidad que la primera acción sindical que hagamos a la vuelta de vacaciones sea en la localidad de Linares, sea en la provincia de Jaén y sea en la comunidad autónoma de Andalucía. La Federación de Comisiones Obreras de Industria, en torno a hace ya más o menos unos seis meses, fruto del debate, de la reflexión, llegamos a la conclusión que aquello que exigíamos al Gobierno y, en este caso, directamente a los ministerios que más nos influyen, que son el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transición Ecológica, debíamos pasar de la política de las palabras a las políticas de los hechos. Es decir, no podíamos conformarnos con grandes titulares de los diferentes ministerios que el Gobierno de España apuesta por la industria del país, que apuesta por la reindustrialización, cuando esto que estaba quedando, como os decíamos, meros y simples titulares no se estaban llevando a cabo, al menos desde la perspectiva de Comisiones Obreras de Industria, las acciones necesarias y suficientes para esa reindustrialización. Como os decía, fruto de ello, llegamos a la conclusión que era necesario movilizar al conjunto de los y las trabajadoras de los sectores industriales. Para ello, convocamos una gran manifestación el pasado 21 de junio. Llenamos las calles de Madrid, después de una larga y dura pandemia, conseguimos que todo el activo, que el conjunto de los delegados y las delegadas de Comisiones Obreras de Industria saliésemos a la calle con un claro objetivo, que era el impulsar, el exigir al Gobierno un pacto de Estado por la industria. Un país únicamente se reindustrializa si se llevan a cabo políticas activas que lleven a cabo esta reindustrialización. Una reindustrialización que, por el conjunto de la clase trabajadora, tampoco es nuevo. Hemos vivido diferentes crisis, hemos vivido y sufrido en primera persona diferentes reconversiones con pérdidas de empleo en sectores que eran por entonces estratégicos para la economía de nuestro país y vemos que actualmente es lo que estamos atravesando. Estamos atravesando una reconversión industrial. Esta reconversión industrial es fruto también del debate y de la decisión política a nivel de la comunidad europea de descarbonizar la economía, de avanzar hacia transición ecológica, de esa transición digital, que fruto también y a consecuencia de la pandemia se han visto aceleradas. Y, por supuesto, que tenemos que avanzar hacia esa transición ecológica, que tenemos que avanzar hacia esa transición digital. Pero estas transiciones no pueden ser de cualquier forma, a cualquier modo. Tiene que ser con la participación de los y las trabajadoras. Debe ser con la participación del sindicalismo confederal y de clase, con la perspectiva del sindicalismo confederal y de clase. Porque esta es la única manera que vamos a poder garantizar que ningún trabajador ni trabajadora se quede de nuevo tirada de la cuneta a consecuencia de determinadas decisiones que se tomen. Como os decía, esto nos llevó a la movilización del 21 de junio, a exigir este pacto de Estado por la industria, que cierto es que en julio del año pasado alcanzamos un primer borrador de estas bases, pero que ya anunciamos, en este caso, al Ministerio de Industria, a la ministra Reyes Maroto, que esas bases, que ese borrador de bases que trabajamos hace más de un año ya no eran suficientes. Porque teníamos unos nuevos protagonistas en la película, que eran los PERTES, que eran los fondos Next Generation, y que son estos PERTES quienes deben ser esa palanca económica, quienes ayuden a la transformación de esos sectores. Y que, por lo tanto, esas bases del Pacto de Estado por la industria deben de recoger como gran titular la concertación social, el diálogo social, que todas y cada una de las políticas que se lleven a cabo sean con la participación de los agentes sociales. Y, lógicamente, cuando hablo de agentes sociales, estoy hablando de los más representativos, que somos, por un lado, las confederaciones de comisiones obreras y los y las compañeras de UGT, y, por supuesto, también de la patronal. Fruto de esta gran movilización, conseguimos que se incorporasen en estas bases del Pacto de Estado por la industria, como os decía, tanto el diálogo como la concertación social. Las presentamos a finales de junio en la Comisión de Industria del Senado. Tuvo un buen recibimiento por el conjunto de los diferentes grupos parlamentarios, pero lo que también anunciamos en esta presentación por parte de comisiones obreras de industria, es que este pacto no solamente debe de recaer en la responsabilidad del Gobierno actual. Que un Pacto de Estado por la industria, para que perdure, para que tenga resultados y que se desarrolle en el tiempo, necesita de la responsabilidad del conjunto de los grupos parlamentarios que conforman el arco parlamentario. Para ello, nos hemos ido reuniendo con los diferentes grupos parlamentarios, lógicamente con aquel que no reconoce la voz de los y las trabajadoras y del sindicalismo confiado y de clase, no nos pensamos sentar, pero sí con el conjunto, porque el Partido Popular también tiene mucho que decir en la industria que cree que necesita este país y en las políticas, repito, que son necesarias. Por ello, como os decía, no es casual que estemos hoy aquí en Linares, que continuemos con esta agenda sindical aquí en Linares, porque si bien la media del país está lejos de ese 20% del peso de la industria en el PIB, como os decía, la recomendación o la orientación que nos marcamos de la Unión Europea del 20%, el país, España, estamos en torno al 12% más o menos, Andalucía está en torno al 7-8% y esto no es de recibo, os daba los datos el compañero Pepe Hurtado, y por lo tanto, la industria se tiene que visualizar, la agenda sindical en defensa de esa reindustrialización se debe visualizar también en los territorios, en las provincias y en las localidades donde la industria también es una oportunidad para el desarrollo y para el futuro de cada una de las mismas, porque la industria es empleo de calidad, la industria es quien debe liderar ese cambio de modelo productivo que tanto a algunas y a algunos les gusta brindar y, como os decía, florecer esos grandes titulares, pero esos grandes titulares necesitan realmente, como os decíamos, esas acciones concretas en defensa de la industria, en estas políticas, perdonad. Por lo tanto, es necesario la industria, también para repoblar las localidades, vosotras y vosotros aquí, por ejemplo, Linares, estáis sufriendo también esa despoblación que se está dando, la industria debe ser también el futuro, que garantice el futuro, valga la redundancia, para los y las jóvenes en nuestro país, por supuesto, también para Linares, y por eso es la continuidad de esta agenda sindical que nos marcamos desde Comisiones Obreras de Industria. Esto no terminó el 21 de junio, esto no termina hoy aquí con el encuentro de nuestros órganos de dirección en Linares, esto continúa con reuniones que tendremos con los diferentes ministerios, a esta federación no le va a servir que esas bases, que ese borrador recoja realmente, que va a haber una concertación social si no existe. Por lo tanto, tal y como anunciamos en junio a los diferentes ministerios y al conjunto del gobierno, seguimos insistiendo que si no hay avances, que si no se crean, se construyen esos espacios de concertación social con un protagonismo claro de la voz de los y las trabajadoras, la movilización del 21 de junio no será la última. Y no solamente, por supuesto, que en defensa de la reindustrialización, sino que también en las condiciones laborales de la clase trabajadora. En torno al mes de marzo, la patronal, COE, se levantó de la mesa de la negociación del quinto ANC. La situación actual que está sufriendo el país, el conjunto de las comisiones obreras, no vamos a permitir que los y las trabajadoras seamos de nuevo las paganas, no nueva crisis. La situación de inflación que está viviendo el país no es motivo para no sentarse en las mesas de negociación y alcanzar acuerdos de incrementos salariales que garanticen la no pérdida de poder adquisitivo. Las cestas de la compra, los bienes necesarios primarios para subsistir las familias en sus hogares, han tenido el incremento que han tenido. Por ello, es necesario corresponsabilidad por parte de las patronales y que se sienten de una vez por todas a negociar y a acordar incrementos salariales que garanticen que, de nuevo, como os decía, los y las trabajadoras no seamos las paganas. Porque la ciudadanía, el conjunto del país, hicimos un esfuerzo también por corresponsabilidad y porque entendíamos que tenía que ser así. Y me estoy refiriendo a las medidas, a las políticas, a los ERTEs que concertamos fruto de la pandemia. Aquellos ERTEs que garantizaron que no hubiese una destrucción masiva del empleo, que dimos esa protección social en el desempleo al conjunto de los y las trabajadoras que, por motivos más que de sobra sabido por todo el mundo, se suspendían los empleos, pero también las empresas quedaron exentas de cotizar a la ciudad social. Por tanto, aquel ejercicio de corresponsabilidad que el conjunto del país llevó en el inicio de la pandemia y a lo largo de los siguientes dos años, algo más de dos años, es el momento que, como os decía, que la patronal lo lleva a cabo también, alcanzando acuerdos que garanticen, como os decía, en la no pérdida de poder adquisitivo. Sí, yo... Bueno, buenas tardes. Yo agradecer tanto a Garbiñe como a José, como a Mariano, que las comisiones obreras estén hoy en su órgano ejecutivo aquí en Linares. Se lo he hecho personalmente. Hemos tenido la oportunidad de compartir algunas reflexiones de dónde viene Linares, de su pasado industrial, de su presente industrial y de su futuro industrial. Y, bueno, encantado de recibiros aquí. Y sabéis que desde el ayuntamiento y desde este equipo de gobierno compartimos muchas de las reivindicaciones que habéis traído aquí al ayuntamiento. Y, bueno, desearos que, de verdad, en esta reunión que tenéis aquí en Linares, pues, debatáis y sacáis las conclusiones que beneficien tanto a las comisiones obreras como a la ciudad. Os he mostrado, he tenido la oportunidad de mostrarles a las comisiones obreras, en este caso a la Federación de Industria, las oportunidades que tiene la ciudad en cuanto a industria y algunos proyectos en los que ya estamos trabajando este equipo de gobierno. Y solo solicitaros, como he hecho personalmente, que seáis transmisores también de la ciudad, de las oportunidades que tenemos como ciudad a la hora de esa transformación industrial que necesita la ciudad para salir adelante y crear ese empleo de calidad que es tan necesario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.